En Tijuana No buscaba amores mercenarios Y ella no era la Venus de Buñuel Pero el tequila de los solitarios Sabe mejor contigo, Mad Moacé Y dos rondas más tarde la besaba Y tres besos después me convenció Y en un meble por horas que alquilaba Ahorita les diré lo que pasó Tantas cosas me dio que no me daba Tantas caricias casi de verdad Que a mí se me olvidó que trabajaba Y ella no se acordó de trabajar Por eso sin faltar una semana Cuando me ven entrar al cabaret Los mariachis mirando a Liana Le cantan y volver, 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 volver A tus brazos otra vez Y aunque en mi cumpleaños de una cena Y no vengan mis hijos a cenar Con ella cada noche es noche buena Y nunca se termina el carnaval Porque no hay bajo la luna mexicana Mejor menú para un perro andaluz Mis manos que hagan como miridiana La tarta de manzana da mojo Con el torrido de la bella malice Y el pinche gaccio picche Almercino rato Y el pinche gaccio picche 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 A tus brazos otra vez